Bien, yo voy a hablar primero sobre el tema de esta sesión, pero también me voy a referir a nuevos materiales, energía y quizás lo más importante para Chile hoy en día, territorios. Entonces, aquí podemos ver las expectativas de vida desde el año 1700 y algo hasta los días de hoy. Y claramente hoy en día estamos cerca de los 80 años. Aquí se muestran abajo los años y en el eje vertical la edad. Si hilamos un poco más fino, aquí estamos desde 1541, poco después del descubrimiento de América, la cosa es bastante constante, hasta disminuye un poco, pero en el siglo actual rápidamente comienza a crecer. Y lo interesante es que entre 1940 y 1950 se produce un increíble aumento. Y eso es por una sola razón, que son los famosos antibióticos. Me imagino que más de alguno de ustedes ha usado antibióticos alguna vez en la vida. Pero antes de 1940 los antibióticos no existían. Por eso que aquí se ve un aumento, aquí un aumento de 10 años en 40 años, pero aquí es el aumento más importante. En 20 años aumentan las expectativas de vida 20 años y eso es gracias a los antibióticos. Después seguimos como en 10 en 10 años y en el 2100 las expectativas de vida son 100 años para todos ustedes. Bien, la biotecnología moderna, ¿no es cierto?, parte con Luis Pasteur, que descubrió los microorganismos, Edward Jenner que descubrió las vacunas, o inventó más bien las vacunas. Pero lo más importante de nuestro siglo fue el descubrimiento de la penicilina. Sin embargo, Fleming, del que ustedes han escuchado hablar, no se dio cuenta de la importancia que podía tener la penicilina y los antibióticos para nuestra sociedad. Tuvieron que pasar 11 años y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial para que este australiano, Fleming, le pidiera a Fleming las cepas originales que habían producido la penicilina, porque él sí pensó que esto podía ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial, dado que en la Primera Guerra Mundial cualquier soldado que estaba herido fallecía. Luego, Fleming, cuando probó la penicilina en un carabinero, en un policía, que estaba con una gran herida en Oxford, el policía falleció. Cualquiera dice, esto no sirve para nada, pero Fleming, como un científico, que son muy insistentes, dijo, esto es porque no está lo suficientemente purificado. Y Chain, que era un alemán que había emigrado a Inglaterra hace algunos años, purificó la penicilina. Y desde ahí, en adelante, la penicilina se transformó en un éxito increíble, a tal punto que el año 45, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se dan por primera vez los premios Nobel, le dan uno a una poetisa chilena, que seguramente ustedes conocen el nombre, se lo dan a Fleming, a Fleury y a Chain. Sin embargo, la corona británica hizo Lorde a Fleury. A Fleming, que no se dio cuenta la importancia, solo lo hizo Sir. En sus memorias, Fleming describe que había una poetisa argentina a la que le dieron el premio Nobel. Bueno, entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Bien, el problema de hoy es este. Las bacterias, cuando el ser humano empieza a destruirlas con los antibióticos, inventaron la resistencia a los antibióticos. Que nadie sabía lo que pasaba, esto era en los años 50 y 60, como estas bacterias que el día de hoy, yo las elimino, el día de mañana son resistentes. Y eso lo inventan las bacterias con un DNA que es extra cromosomal, y que se llama plásmido. Y está fuera del cromosoma principal de las bacterias que está aquí a mano izquierda. Esto permite y hace posible la técnica de la ingeniería genética, que hoy en día ha revolucionado el mundo, porque podemos, en un plásmido, poner la información genética de la insulina humana para que la bacteria produzca, como una fábrica, insulina humana en cantidades industriales, hormonas de crecimiento, etc. Vacunas, como la vacuna contra el ébola, todos se producen bacterias en estos plásmidos. Pero el problema del que estoy hablando hoy en día es la resistencia a los antibióticos. Cada día hay menos antibióticos que son efectivos, porque las bacterias, la única forma que tienen de defenderse del ser humano que las ataca con antibióticos es con la resistencia a los antibióticos, a tal punto que las Naciones Unidas han declarado que este es un problema universal de gran importancia. Y por eso que se han desarrollado muchos proyectos para buscar nuevos antibióticos en ambientes extremos, y eso es un poco la primera parte de mi presentación. Bueno, no sé si ustedes han estado en el desierto de Atacama, pero tal como dijo Eduardo Vitrán esta mañana, que es el lugar que tiene mayor radiación solar, es obviamente un lugar muy extremo. Esto se parece un poco a Marte, y algunos dicen que las bacterias que se encuentran ahí, que están muertas o están durmiendo, y nosotros las resucitamos, son bacterias que vinieron de Marte. Pues bien, nosotros hemos encontrado una gran cantidad de bacterias que producen nuevos antibióticos en el desierto de Atacama, y también sustancias anticancerígenas. Nuestra primera publicación con un equipo inglés que lo encabezaba Alan Bull, que estuvo acá para el Congreso Mundial de Biotecnología el año 2004, fue esta, donde se encontraron estas bacterias llamadas actinomisetes en el desierto de Atacama. Y si ustedes se fijan, la humedad, ahí donde dice Moisture Content, es claramente el desierto más seco del mundo y el que recibe más radiación. Por eso nosotros pensamos que es un ambiente extremo, espectacular para tratar de encontrar bacterias que produzcan nuevos antibióticos. Y se encuentran en gran cantidad, como muestra la parte inferior. Obviamente los lugares son los más conocidos, pero ahora hemos ido a las lagunas, a Alma, a las lagunas que están a gran altura, etc. Y esta es la primera publicación donde se informamos, ¿no es cierto?, hay personas de nuestro equipo, del equipo británico, de cuatro chaxamicinas, porque se encontraron en la laguna de Chaxa, con gran capacidad de ser antibióticos. Y también de tener valor anticancerígeno, ahí está la estructura, ¿no es cierto?, de estas moléculas, las llamadas chaxamicinas. Luego, hay otra publicación donde encontramos chalactinas, que también tienen capacidad anticancerígena, y todas son de este streptomises C34, que se llamó streptomises leuwenchiotis. Bien, también con un equipo alemán, Hans-Peter Fiedler, que es el último autor, encontramos otras sustancias que se les llamaron atacamicinas, por razones obvias, ahí está la estructura molecular, ¿no es cierto?, y aquí está el equipo que funciona en este proyecto. Marcel Jaspers, a la izquierda, que es un poco más alto que los demás, que es de origen holandés, pero ha hecho toda su carrera en Gran Bretaña, en la Universidad de Berdín. Él es un químico que puede encontrar cualquier sustancia química en cualquier lugar del planeta, y puede hacer las transformaciones correctas. Al lado mío está Michael Goodfellow, que es un gran taxonomista, él es el que le da el nombre a las nuevas bacterias. Y a la derecha, al fondo, está Alan Bull, que es un poco el que comenzó toda la idea de este proyecto. De hecho, aquí hay otros streptomises, streptomises de CERTI, al último streptomises que le encontraron, le llamaron streptomises acenjones. Eso es típico de estos microorganismos, ¿no es cierto? Ahí está la clasificación. Pero, ¿por qué estamos nosotros participando en este proyecto? Además de encontrar esta sustancia. Una vez que estas sustancias se encuentran, nosotros hacemos lo que dice en la parte de abajo la diapositiva. Hacemos un modelo computacional incílico del metabolismo de la bacteria y diseñamos microorganismos que produzcan estos metabolismos de la forma más eficiente posible. Y eso es lo que le voy a contar ahora. Una vez que uno tiene el genoma, que es lo que dice arriba, el genoma, podemos armar las vías metabólicas. El problema es que cuando uno trabaja con antibióticos, tiene que armar más o menos mil vías metabólicas, porque no son parte del metabolismo principal. Y luego se bloquean las vías metabólicas que uno quiere bloquear y se puede optimizar la producción de estos productos. Ramón González fue un estudiante de doctorado, nuestro, cubano, hoy día profesor asociado en la Universidad de Rice en Estados Unidos, y este fue nuestro primer trabajo que hicimos, donde todo esto es parte del metabolismo que está ocurriendo en todas las células de ustedes. A mano derecha es lo que se llama glicólisis, luego abajo está el ciclo de TCA que produce energía, y a mano izquierda empieza la síntesis de proteínas. Esto es un modelo metabólico que nosotros podemos manejar luego con una tecnología muy simple, computacional, porque las bacterias y las levaduras cuando crecen se reproducen en forma constante, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, todos estos flujos que aparecen aquí, como el consumo de glucosa, la producción de etanol o la producción de CO2, son constantes, porque la velocidad específica de crecimiento es constante. Y de esta forma, midiendo lo que pasa fuera de la célula, podemos encontrar los valores de lo que pasa dentro de la célula. Esto es algo que los biólogos no nos creían, hasta que encontramos los valores, y por ejemplo, encontramos que en este metabolismo se acumulaba el glicerol, que no lo habíamos medido. Cuando lo medimos, efectivamente se acumulaba, y ahí los biólogos pensaron que esto era la panacea. Aquí está la parte de abajo del metabolismo. Este es el principal streptomises que hemos encontrado en el desierto de Atacama, en la laguna de Chaxa, donde hemos secuenciado el genoma por distintas metodologías, y estamos manejando, ¿no es cierto?, el metabolismo completo, para ya sea transformar, pasar ese metabolismo a una bacteria más eficiente, o hacer los bloques en el metabolismo, para que produzcan lo que nosotros queremos. Eso es básicamente, este es el genoma, que lo hicimos por distintas tecnologías, tanto en el Instituto Norwich, donde tienen una gran cantidad de recursos, y ahí están las chaxamicinas y las chaxalactinas, y finalmente, ¿no es cierto?, llegamos a la construcción de este modelo metabólico, y a diseñar primero en sílico lo que queremos hacer, y luego en el laboratorio, la nueva cepa superproductora de los nuevos antibióticos. De la misma forma, el tipo grande que estaba a la izquierda, Marcel Jaspers, ¿no es cierto?, en la foto que estábamos en ALMA, él dirige un proyecto europeo, para encontrar nuevos antibióticos en el mar, en bacterias marinas. Hay seis proyectos de la comunidad europea, y en el que nos invitaron a participar a nosotros, se llama Pharma-SIM, Pharma-Mar. Y son 24 partners que hay en este proyecto, los principales son de la Comunidad Europea, o de la Unión Europea, debería decir, y Chile es uno de ellos, porque nosotros somos los únicos que hacemos estos modelos que ya mencioné, y de hecho hemos desarrollado un modelo de una bacteria marina, la más conocida, que gracias a nuestro modelo, se puede optimizar la producción de la salinosporamidina A y B. Nosotros somos los únicos que hemos desarrollado estos modelos, y obviamente la idea es parar algunas partes del metabolismo, bloquearlas para que se produzcan los metabolitos en forma más eficiente. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Las ecuaciones, son más de mil ecuaciones dentro de todo el metabolismo, pero lo más interesante es que en marzo, abril de este año, vamos a bajar por primera vez a lo que se llama la Fosa de Atacama, a 8.000 metros de profundidad, frente a Antofagasta, que está como a unos 100 kilómetros de Antofagasta, a tomar muestras de sedimento para ver qué bacterias se encuentran a 8.000 metros de profundidad en la Fosa de Atacama. Esto es algo que nunca se ha hecho, y en esto participan los partners de nuestro consorcio. Quizás el principal partner es Deep Tech. Deep Tech es una empresa escocesa que se dedica a rescatar barcos hundidos. De hecho, el barco que se hundió en los canales del sur, ellos fueron uno que lo sacaron a flote. Y también se preocupan de encontrar tesoros marinos, todo ese tipo de cosas. Y ellos han desarrollado una cuerda que tiene la misma densidad que el agua de mar. Así que la cuerda, lo que se muestra a mano izquierda, el Fiber Rope, tiene un peso cero en el mar. Lo único que la lleva a fondo es la unidad que tiene abajo para muestreo. Y esto se pone en cualquier recolcador. De hecho, ahora a fin de enero vienen para hacer los últimos contactos en Antofagasta para ver en qué barco se va a subir esto. Vienen dos containers completos con la cuerda y con la maquinaria para bajar la cuerda. Y bueno, les he hablado bastante de nuevos materiales, un par de diapositivas y también les he hablado de territorios en Chile, ¿no es cierto?, de energía. Existe en Chile una gran cantidad de algo que se llama las macroalgas. En inglés se llama brown algae. Y tienen una cantidad de carbohidratos que una célula de levadura no puede utilizar. Y así se creó una empresa, BioArchitecture Lab, que se creó originalmente en Berkeley, pero que ahora está radicada en Puerto Montt y en Puerto Varas en Chile, para transformar las macroalgas en biocombustibles y productos similares. Para lo cual, hay que hacer, hay que manipular las células de levadura para que puedan utilizar alfinato, manitol y celulose. Y esto es lo que se muestra acá, a mano izquierda, ¿no es cierto?, cómo hemos introducido los genes y las enzimas para que las células puedan utilizar los carbohidratos que están en las macroalgas para eventualmente, como aparece a mano derecha, producir etanol u otros metabólicos. Aquí es parte del metabolismo, ¿no es cierto?, esto es una publicación que la vamos a mandar a publicar la próxima semana, donde hemos desarrollado todos estos modelos. Finalmente, un estudiante doctorado nuestro está también trabajando con las macroalgas, pero para llegar a butanol. Butanol es la materia prima más importante para hacer todo tipo de plásticos con recursos renovables, ¿ok?, que tanto la Dupont como otras empresas están estudiando. Aquí aparecen un par más de detalles de cómo estamos manejando nosotros las células para hacer esta conversión. Y para terminar, quiero contarles que nuestro nuevo centro que comenzó en junio, un centro basal de biotecnología y bioingeniería, tenemos estas cinco áreas centrales, moderación matemática, metabolómica, genética molecular, ingeniería de proteína y bioinformática, pero más importante que todas estas áreas es que estamos en los distintos territorios del país. Dentro de los investigadores claves, hay dos investigadores jóvenes de la Universidad de Antofagasta, Universidad de Chile, donde también participa Carlos Conca, premio nacional, Universidad de Santiago, Universidad de la Frontera y Universidad de los Lagos. Pensamos nosotros que la única forma de desarrollar ciencia y tecnología de primer nivel en el país es teniendo centros extendidos como este. Y con esto, aquí, hace algunos años, cuando éramos todos bastante más jóvenes y teníamos menos Pedro Blanco, ¿no es cierto? Este fue cuando comenzó el centro de biotecnología, del cual aquí mi amiga Janie Brauer fue una de las responsables, junta y gozadera, en la Fundación Andes, ¿ok? Espero que no se ponga roja la llana. Y aquí estamos en una, discutiendo ciencia, ¿no es cierto? Y probando el producto de la industria biotecnológica chilena. Muchas gracias. Gracias.